Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City chicos, claro que si, en el penúltimo video del año, así que vamos a ver que hacemos especialmente acá Vamos a abrir todo, todo, todo el pase divino del dragoncito heroico, que yo creo que viene estando bastante bien, así que a ver que tal Bueno, ya yo abrí esto, el skin y todo esto, ya que yo hice una review, tenía que hacer la review, así que chicos, vamos a conseguir todo el pase divino en este video, así que vamos a darle Creo que lo más interesante acá, sería dejar los cochecitos de último, 50 gemas, vamos, necesito gemas, necesito gema y comida, o sea, directamente, gema y comida A ver, a ver chicos, tengo una gripe bastante jodida, todavía bastante jodida, así que vale, un nuevo VIP, pues me dan el yang Ok, pues vale, un dragoncito random, ok, ok, espectacular, me dan más comida, excelente Me dan más comida, yo creo que lo más interesante acá será abrir los cofres estos, de estos como escorpiones, ¿no? Así que vamos a ver Abro esto, que yo sé que son llavecitas, como 10, ¿no? 10, sí, 10, 10 Más comida, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Más comida Un huevito Uy, dragón corazón de hierro Ok, dragoncito bonito A ver, ¿a quién me darán aquí? ¿Júpiter dorado o Júpiter? Celebración Me han dado dragones diferentes últimamente, eh, cuidadito con eso Cuidadito con eso Ok, 137k Más insignia plasma Vale Abro esto A ver, ¿qué onda? 137k Abro esto, que realmente estas sorbes no... No me llama mucho la atención, la verdad Crear dragones bismíticos No, no me llama mucho No me llama mucho Tectónico, vamos, 5 5, vamos, algo es algo Eso dicen, ¿no? Algo es algo A ver, me escribió un suscriptor Ay, Dios mío, a ver A ver Dragón luminos... Luminaria Ok Ok Un suscriptor que quiere una compra Vale Recuerden, chicos Que se me había olvidado Disculpen, se me había olvidado Que vendo gemas Te puedo vender el pase divino Pase élite A mejor precio Que como esté en tu país Segurísimo Segurísimo Te puedo vender Esto Esto Literalmente Esto Te puedo vender Esto Es que, chicos Te puedo vender todo lo que tú quieras Esto Simplemente escríbeme Que voy a dejar en la descripción de este video Mi Facebook Y dime lo que te interesa Y yo te digo el precio que lo tengo Y si quieres Pues los compras conmigo Y no pasa nada No pasa nada Vamos a seguir, chicos A ver Oh, ok Vamos a seguir, chicos Entro por aquí Ok Siguiendo abriendo el pase Pues es mucho más pequeño Muchísimo más pequeño Cuidadito con eso Que no hay tanta recompensa ya Y el video se me queda en 4 minutos Cuidadito con eso 50 gemas Otro beat mítico Me gusta Ay, es que lo sabía Es que no podía faltar No podía faltar Es que no podía faltar, amigos No, es que No podía El Júpiter Júpiter dorado que me sanaba Es que Es que es normal Es normal Que me salgan estos dragones A ver Son buenos Pues claro El Júpiter El Júpiter dorado Son bastante buenos Pero No mames Siempre me salen lo mismo Siempre Es que no No hay diferencia No hay diferencia Dragón gemelos infernales Este me gusta Es bonito Este dragóncito Me gusta Me gusta A ver Hago esto Vale 25 gemas Abro esto Y yo creo que vamos a llegar A la parte más interesante Del video Así que A ver que onda A ver que onda 20 plasma Aquí solamente hay Para abrir Los cofrecitos Tochos Ah y esto Este que también es tocho Vamos a ver A ver chicos Decidme suerte Se imaginan que me salga Otro plasma Como me hizo con el arcano Sería espectacular Sería espectacular Amigos 5 esencias Que generoso Social Point Justo lo que quería Justo lo que quería Social Point Amigo No Terrible 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 A ver Por favor 50 gemas Ok Es que ya Ya me da un mal rollo Esto Es que ya ni lo quiero abrir Es que ya ni lo quiero abrir A ver Te pueden salir Cosas tochas Como Orbes de dragoncito Si me salen 100 del vudú Espectacular Espectacular O 100 del ascendido Pero claro La probabilidad Es menos mil La probabilidad Es muy baja No es que no se que hacer Ya No se que hacer Voy a tirar Captures Para poder hacer la edición Obviamente Porque tampoco soy idiota Así que No mames Dame algo bueno Loco Dame algo bueno Que voy a hacer yo Con 100 orbes Del destino Un dragoncito Que actualmente Ni me interesa Potenciar No mames No amigo No amigo Y mi destino Esta rango 1 Lo puedo subir A rango 2 Casi rango 3 Pero claro Que 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 no me interesa Nivel 55 Destino No me interesa Realmente el destino No me interesa Dicho y hecho No me interesa A ver Ya abrí todo el pase Pero el video Quedaría Muy X Así que Aparte de abrir Todo el pase Vamos a abrir Todo esto Si si chicos Somos de esos Somos de esos Abrimos todo esto ¿Por qué? Porque es 31 de diciembre Y 31 de diciembre Se hacen buenos videos Y si no se hacen buenos videos No se hace nada Y va a haber El típico Chistosito Pues Si haces buenos videos ¿Por qué subes este? Entonces Que es tan malo Cállate Rata Cállate Cállate Este video es buenísimo Este video es buenísimo Dejar un grandísimo like Oh 10 insignias Vamos Que bien 10 insignias Excelente Esos cofres son los normalitos Se podría decir Así que Tampoco espero mucho 10 de la espora A ver 10 del alterado Último cofrecito De estos 22 mil de comida Es que eso es el point Siempre Siempre sabe lo que quiero Por eso nunca me lo da Es que siempre sabe lo que quiero Amigos Siempre sabe lo que quiero 25 llaves Wow Lo que quería Amigos Lo que quería Increíble Es que ya no quiero abrir más Es que ya no quiero abrir más Es que ya no quiero abrir más Ya no quiero abrir más Esto es una tortura Amigos Es una tortura Es una tortura Esto es una tortura Amigos Es una tortura Pero bueno Porque eso es el point Me da esto Es que esto no sirve para nada Esto no sirve para nada Amigos No sirve para nada No amigos Bueno 5 Ay Dios mío Ay Dios mío Este opening Ay Dios mío Este opening Ay Dios mío Este opening 25 del plasma Vale Ahí te lo compro Amigos Por fin Algo Vasomero No mames Es que ya no quiero abrir nada Es que Puedo dejar el video acá Y ya sería bastante Satisfactorio Pero claro Ya yo prometí Que iba a abrir todos Así que No mames Ok Vamos a abrirlo ya Vamos a abrirlo Ay que cabrón Algo buenísimo 100 de las poras de plasma Bueno No tengo rango 5 A ver chicos Algo rotísimo Por favor Dame algo roto 25 comodines Rotísimo Claro Algo roto 25 comodines Pues claro Ahora dame un dragón completo Por favor Un dragón completo Ya no quiero algo roto Que las comodines Realmente están rotísimas Porque potencias Al heroico que tú quieras Pero claro Dame un dragón completo Un plasma Completo Un plasma Es que yo No no Es que yo Yo voy a dejar el video por acá Es que voy a dejar el video por acá Es que me dan ceniza Me dan No No es que Es que no Esto No Esto No tiene nombre No tiene nombre No esto no tiene nombre chicos Ya solamente diré eso Esto no tiene nombre Pues No es que no es que no lo sé No lo sé No sé qué hacer chicos Ustedes díganme No sé qué decir No sé qué decir Me han robado En todo el video Me han robado Me cago en todo Pero bueno Qué cosas más malas Loco Qué cosas más malas No sé qué decir No sé si No sé si Gracias.